Decía el emperador poeta, gobernante de la famosa Pax Romana, Marco Aurelio, uno de los más celebrados emperadores que tuvo Roma, aunque procreó un hijo malvado, acómodo. Decía él, lo que no es bueno para la colmena, tampoco es bueno para las abejas. Definitivamente, cuando tú realizas una actividad, una acción, si eres líder, si eres dirigente, tienes que estar pendiente que lo que tú haces beneficia a la colmena, porque si beneficia a la colmena va a beneficiar a cada una de las abejas de esa colmena. Eso era más o menos lo que quería decir Marco Aurelio. ¿Qué es la política? Los griegos partieron de la expresión polis y el manejo de las polis. En definitiva, política significa, no como nosotros lo creemos actualmente, que cuando hablamos, yo no me meto en política, eso quiere decir que yo no estoy en un partido, no tengo partido, pero no es eso. La política es el ejercicio del bien común, lo que quiere decir que eso que dice Marco Aurelio y el significado de la palabra política van de la mano. Usted no es que usted no haga política o no le guste la política, es que usted no tiene un partido o no le gustan los partidos políticos, pero ciertamente todo el que hace algo a favor de la sociedad está actuando en términos políticos. Por eso se llaman partidos políticos, porque son grupos de personas cuya finalidad es propender al bien común. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Miren, preocupa, preocupa, a escasamente marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses han pasado de la gobernanza del actual síndico, de las actuales autoridades municipales y hemos visto unos errores que afectan la colmena y, por supuesto, están afectando a las abejas. Lo que decía Emanuel Tejeda hace un momento, el tema de la tala de árboles para hacer un boulevard y por qué no hacerlo en otro lugar. ¿A dónde lo hago? Frente a un proyecto del cual el actual senador provincial de Duarte es uno de los copropietarios, no sé si el más, el que tiene mayor interés ahí o el que tiene menos. Me dicen que sí, que es el que tiene mayor interés. Entonces, ¿por qué hacerlo ahí? ¿Por qué poner en riesgo la sanidad ecológica de la ciudad y de los alrededores de la ciudad para hacer un boulevard? ¿Por qué forzar la situación? Ahí está el tema de los camiones. Ahí está el tema de los 40 mil pesos para que la gente abandone el espacio público. Está el tema que decía hace un momento el querido amigo Trinidad en el sentido de que tú estás utilizando un presupuesto que no lo planteaste tú, que no lo discutiste tú, sino lo discutió otro, y tiene que esperar que ese presupuesto termine de ejecutarse tal como estaba previsto. Porque esa es la idea, la idea que los presupuestos... Incluso se ha dicho de manera muy rimbombante que el dinero de género, creo que dedicado a género, educación o algo así en el ayuntamiento específicamente ese, es el que se está utilizando para lograr el abandono de las áreas públicas de una manera equivocada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar? Nosotros tenemos una nación. Yo lo dije cuando comenzó Siquio, lo dije en este programa. Siquio fracasa, fracasa la ciudad. El reto es historia. Ahí ustedes valoran. ¿Fracasó Siquio, fracasó la ciudad? Yo pienso que sí. Yo pienso que en gran medida fracasamos en muchísimas áreas. Y no valió pedir, criticar. Llegó un momento en que yo me convertí en una especie de crítico mordaz, caústico. Pero no es en contra de... Es porque las cosas se hagan como deben de hacerse. Y no tengo ningún empacho en seguir siendo el crítico caústico de aquello que no está correcto. No tengo empacho en eso. Lo que quiere decir que lo que estoy mandando es un mensaje. A mi querido amigo Alex Díaz, en el sentido de que es muy probable que todo lo que haga como ejecutivo municipal sea de buena fe. En el sentido de que quiero hacer las cosas, pero todos estamos sometidos al imperio de la ley. Uno de los ejes transversales de una sociedad legalmente organizada es el principio de legalidad. Por eso, la mayoría de la gente lo utiliza y no se da cuenta. Cuando un policía te para en la calle y te dice, mire, parece ahí lo primero que la persona pregunta. ¿Y qué yo hice? ¿Sabes lo que le está diciendo al policía? ¿En qué ley y en qué disposición legal tú te vas a para detenerme? Porque como ciudadano yo tengo el derecho de transitar libremente. Si tú me detienes es porque debe haber alguna razón, dámela. ¿Cuál es la ley que te ampara para tú detener mi tránsito? Por eso es que la gente pregunta, ¿y yo qué hice? ¿A qué ley yo violeo? ¿Qué yo hice? ¿Soy sospechoso de algo? Es principio de legalidad. Y eso mismo funciona en todos los estamentos del Estado. La próxima vez que se tome una decisión en el ayuntamiento, sobre todo el ejecutivo, tiene que verificar si él tiene calidad para tomarla, si la ley lo habilita para tomarla. Pero sobre todo, yo pienso que tú debes, Alex, prohijar sensatez para saber utilizar esa mayoría mecánica que tienes. Que según los comentarios que se oyen, te aprueban todo lo que se presenta en el ayuntamiento. Y eso no debe ser. Porque no todo lo que sale de tu cabeza es correcto. Así como no todo lo que sale de la cabeza de los demás también lo es. O sea, en definitiva, los seres humanos tenemos una maldición y es que no creemos que tenemos la sumatoria total de la verdad. Y eso no es así. Cuando yo digo, la verdad es tal cosa, yo estoy diciendo mi verdad, no la del otro. El otro puede tener otra verdad muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué yo pido esto? ¿Por qué yo no solamente lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo? ¿Sabes por qué? Porque tú decidiste en un momento presentarte como candidato a la sindicatura, alcalde, y eso me da derecho, después de haber sido elegido, de exigirte como funcionario electo que actúe de la manera que se entiende es la correcta. Porque, vuelvo y repito, si tú fracasas, fracasa el municipio, fracasamos todos los franco-macorizanos. Y yo pienso que nosotros debemos avanzar en el tiempo porque nos hemos quedado rezagados en muchas cosas con relación a otros municipios del entorno que tienen mejor posición, Santiago, La Vega, porque tienen otra visión. Si yo estoy pidiéndole a un ciudadano franco-macorizano, nacido, criado y revolcado en Raboichivo, en la calle 4, le está pidiendo a su síndico que vea más allá de sus narices y que tome decisiones que beneficien a la colmena. Es decir, que beneficien a las abejas, a cada una de sus abejas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, amado José Rosa.